Métete, métete Otra vez de nuevo, no puedes seguir Métete al baño Mi amor Te extrañé tanto Ya no tienes nada que esperar Ay, mi amor Estuvo delicioso Mi amor, me encantó Me encantó todo lo que vivimos hoy Ay, tenga, mi amor Para que se compre unas cositas Para que se ponga más bello, ¿sí? Mi amor, muchas gracias Vamos si te acompaño Tranquilo, mi amor Yo conozco la salida Cata Ay, no, mi amor Definitivamente no sé hasta cuándo voy a soportar esta situación Mi amor, mira por qué lo hago Mi amor, eso es nuestro Pero, ¿cómo así? O sea, tú me estás diciendo Que ellos tienen relaciones Mientras tú estás escondida en el mismo cuarto Ay, amiga, así tal cual como lo estás escuchando La verdad es que yo ya no puedo más con esta situación El problema es que esta mujer le da demasiado dinero a Alberto Ay, no, amiga Pero debes de darte el valor que mereces Tú no mereces una cosa de esas Ay, amiga, yo sé Yo sé que las cosas tienen que cambiar Pero yo amo a Alberto Y la verdad es que yo no sé en qué momento pasé de ser la esposa a ser la amante De verdad que lo siento mucho Pero ya debes de asentar cabeza Catalina, ¿y qué quieres que haga? Si esa mujer nos da mucho dinero Mira, Alberto En este punto a mí ya no me importa el dinero Me importa mi dignidad ¿Y cómo la voy a tener si ni siquiera mi esposo lo hace? Yo no sé en qué momento pasé de ser la esposa a ser la amante Mi amor, pero no tomes las cosas de esta manera ¿Y cómo quieres que las tomes si son así? Mira, Alberto, yo a ti te amo Pero la verdad yo estoy cansada de esta situación Yo pienso que lo mejor es que terminemos ¿Terminar? De ninguna manera ¿Y sabe qué? O está conmigo o está sola Usted no va a estar con otro tipo ¿Y sabe qué? Váyese de aquí Que debe estar por venir, Ángela Mucho cuidado con escaparse Ve, Alberto Yo lo único que le digo es que ojalá Yo me dé cuenta que usted se está viendo con esa ex ¿Cómo así? No, mira Lo acabas de decir muy bien Mi ex Yo con ella no tengo absolutamente nada Más le vale que esté juicioso Porque hasta ahí llega lo de nosotros Y su platica Ay, ya Ya te dije que yo con esa mujer no tengo nada Y la verdad Ya dejé ese tema Yo creo que estamos bien No hay nada de qué hablar No, yo solamente se lo advierto Yo no pierdo nada Mi amor, me encanta compartir tiempo contigo Estar aquí en la casa No sé qué sería de mi vida sin ti Ay, mi amor, yo lo sé Y a mí también me encanta estar contigo Créeme que sí Mi vida, pero si es así ¿Por qué no tratas entonces de entender? Mira que lo que yo hago Lo hago por el bienestar de los dos No solo por el mío Sí, mi amor Pero de pronto no has pensado En conseguirte un trabajo normal Porque yo sí estaba buscando Amor, vas a seguir con eso Mira, yo la verdad Estoy en esta situación Porque no he podido conseguir trabajo Y cuando consiga Pues ya mira a ver qué hago Ay, mi amor La verdad es que yo te amo Pero no sé hasta cuándo más voy a aguantar esta situación Si ese tipo no sabe tratar a las mujeres Catalina, no sé por qué te aguantas eso Eres una mujer muy hermosa Echada para adelante No mereces el trato que te da ese tipo Ay, pero yo que más puedo hacer Es que yo a ese hombre lo amo Sí, pero Ya sabes cómo ese portal contigo ¿Qué está pasando aquí? ¿Y usted qué hace con este tipo? ¿Quién sabe hace cuánto me está viendo la cara E engañándome con este? A ver, camine para la casa Catalina, ¿sí ves? ¿Sí ves? Entiéndeme muy bien que tú eres mía Tú no tienes que estar con nadie más Escóndete Escóndete Hola amor ¿Por qué está tan agitado? Amor, es que estaba acomodando unas cosas en el segundo piso Ya Bueno amor, vine a traerte esto ¿Tú estás acá con alguien? Mi amor, ya te dije Estaba acomodando unas cosas arriba Usted sí tiene claro Que donde yo me dé cuenta de algo Hasta acá llega lo de nosotros Sí, mi amor, todo está bien Sí, mi amor, todo está bien Escóndete 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 Hola, mi amor Alberto, ya no más ¿Pero qué significa esto? Mi amor, eso no es lo que parece Yo sí tenía mi sospecha O sea que mientras estaba conmigo La tenía ya encerrada en el baño Pero mi amor Sabe que yo me largo Hasta acá llegamos nosotros dos Catalina, ¿qué hizo? Mire, nos quedamos sin dinero Ay, pues sabe que en este momento Lo que menos me importa Porque sabe que mi dignidad Está por encima de cualquier cosa Y yo sola puedo salir adelante Pues mire, a ver si es capaz de conseguirse Un hombre mejor que yo Lo dudo Por supuesto que hay muchísimos mejor que usted ¿Sabe qué? Usted no tiene dónde vivir Usted no tiene dinero Está viviendo en mi casa Y sabe que a partir de este momento Quiero que se vaya Mire, esta casa es mía Porque yo ya llevo un tiempo viviendo con usted Así que es la que se va a hacer usted ¡Lárguese! Pues sabe que por el momento Le voy a dar el gusto Pero tenga claro que eso no se queda así ¿Y usted qué hace aquí en mi casa? El señor Alberto Zandarriaga Sí Señor, necesito pedirle que por favor Desaloje inmediatamente esta casa Ya que el nombre que está en las escrituras Es el de la señorita aquí presente Además, la convivencia entre ustedes dos No ha sido suficiente como para la repartición de bienes Pero... Señor Zandarriaga, yo le recomiendo que acceda a irse por las buenas Y por favor no nos obligue a usar la fuerza Usted verá si quiere evitarse un mal rato No se preocupe, yo recojo mis cosas Y me voy de inmediato a esta casa Catalina Catalina, mira Perdóname de todo corazón Perdóname por todo el daño que te hice Y por todas las humillaciones que recibiste de mi parte Perdóname Ay hermano, ya déjala en paz Amor, vamos Ay Alberto, la verdad es que yo ya te perdoné Yo ahora estoy feliz y estoy con una persona más madura Entonces pues si me disculpas ya nos tenemos que ir Mira Catalina, yo soy consciente de que ya cada uno sigue su camino Yo realmente me siento muy mal por todas las humillaciones que te hice pasar Y entiendo que estés con otro hombre Y que él te haga feliz, te lo mereces Bueno, entonces que estés muy bien Vender nuestros principios por comodidades o dinero Solo nos traerá insatisfacción Así que aléjate de todo aquello que no te permita ser feliz Cuéntanos cuál es tu opinión Y déjala en un comentario ¡Vanderos! Gracias por ver el video.